hola amigas amigas cómo están pues miren vamos a reemplazar lo que viene siendo los frenos traseros de esta camioneta 2002 toyota farrunner primero antes de quitar la llanta vamos a aflojar las tuercas ya luego la levantamos para que se nos haga más fácil el quitado de las tuercas vean en este caso no batallamos mucho para quitar lo que viene siendo el tambor el tambor del otro lado de la llanta si está bien dañado ya lo cambiamos ahorita lo vamos a enseñar al final la comparación de este lado yo pensé que también iba a estar igual que aquel pero no si notan ustedes vamos a verlo aquí el tambor desbalanceado a veces con el tacto se siente si está un poquito fuera de lugar pero parece que se siente bien este todavía aguanta lo correcto sería yo creo que si reemplazarlo igual pero lo vamos a lavar solamente porque se mira bien la verdad bueno si se siente un poquito que tiene algunos grumos ahí entonces en este caso solamente vamos a reemplazar las balatas y ya luego vamos a proceder a cambiar lo que viene siendo el tambor en otra ocasión bueno quiero que miren ya tenemos aquí lo que viene siendo el mecanismo suelto bueno yo creo que miren ya quitamos el tambor el tambor realmente no fue muy difícil sacarlo si acaso se nos batallase aquí en la parte de atrás todos los automóviles que tienen este tipo de sistema de frenado traen un plástico o una ventanita nomás le quitan esa ventanita vamos a ver aquí por atrás le quitan este plástico y por allí van a poder meter un desarmador nada más que a veces hay que saber para qué lado jalarle o para qué lado empujarlo más bien si nosotros empujamos digamos hacia arriba si yo meto el desarmador empuja hacia arriba vamos a ver si cierra o abre se me hace que va a cerrar porque esto tiene la rosca al revés hay que tener en cuenta eso ok ahora aquí tenemos el mecanismo si notan ustedes vamos a analizar un poquito antes de quitarlo aquí tenemos este resorte este resorte no lo vamos a quitar porque este resorte el que se nos va a agarrar ese es el resorte que agarra aquí tenemos un resorte este resorte lleva una placa de metal esa placa de metal es la que está allí sosteniendo a lo que viene siendo el ajustador ok vean ahí lo tenemos es lo que sostiene lo que viene siendo el ajustador déjenme traigo un desarmador para que vean entonces solamente metemos el desarmador por la parte de atrás por la ventanita por el plástico que le quitamos y aquí lo vamos a mirar ahorita ok déjenle latino ahí ahí está aquí tenemos el desarmador no sé si se alcanza a apreciar ahí ahí está la punta entonces solamente vamos a empujar vamos a ver en este caso vamos a empujar hacia arriba entonces el ajuste sería para abajo siempre el ajuste lo vamos a hacer de tal manera que no empujemos esta placa de metal hacia enfrente ok pero si acaso el tambor no quisiera salir entonces lo que tendríamos que hacer sería vamos a ver sería empujar el resorte hacia arriba vamos a darle vuelta hacia arriba para que vean ahí está vamos a empujar el resorte por la parte de atrás si acaso el tambor no quiere salir porque a veces están muy duros vamos a meter el tambor y vamos a empujar hacia abajo que en este caso estaba muy flojo como el plástico ese digo el pedazo de metal como el metal que es este que les acabo de mencionar del resorte sostiene lo que viene siendo el mecanismo y no me permite avanzar ya más porque ya casi está cerrado por completo ahora vamos a darle hacia abajo y de si le damos hacia abajo entonces estamos abriendo ahí estamos abriendo si le doy hacia abajo estamos abriendo lo que viene siendo esta parte para aventar lo que viene siendo las balatas hacia afuera ok entonces ahí estamos abriendo abajo damos para abajo abre damos para arriba cierra cierra ok ahí está ahí está miren ahí estoy abriendo ok si acaso este nada más ocupa una ajustada bueno entonces vamos a reemplazar lo que viene siendo el tambor porque el tambor se siente un poquito también que ya está un poquito desgastado pero del otro lado si está muy desgastado ya luego vamos a mirar la comparación de los tambores de un lado y de otro ok de este lado no se mira tan mal de este lado inclusive pues se miran bien todavía las pastillas lo que viene siendo las balatas no se ven tan desgastadas de este lado está más grueso que de abajo eso quiere decir que estaba frenando más de este lado de aquí el freno de mano ahora otro problema que tiene esta camioneta es de que el freno de mano no se ajusta el freno de mano no se está no está agarrando le metemos el freno de mano hasta arriba y no este no se ajusta vamos a ver lo que trato de explicar si yo jalo el freno de mano hacia arriba hasta arriba no me está permitiendo ajustar o sea no se no se detiene el carro el carro sigue su marcha aunque yo jale el freno de mano entonces ese es otro problema supuestamente este tipo de mecanismo este tipo de mecanismo es auto ajustable que quiere decir que una vez que nosotros cambiamos lo que viene siendo las balatas conforme nosotros jalamos hacia arriba el freno de mano y soltamos jalamos y soltamos esto se tiene que ir ajustando para quedar perfectamente bien el agarre a la hora de nosotros accionar el freno de mano supuestamente son mecanismos auto ajustables ok tenemos que ajustarlo en subiendo y bajando subiendo y bajando hasta que sentamos que el carro ya se detiene una vez que lo ponemos de reversa o que lo ponemos en marcha entonces este es uno de los mecanismos supuestamente es auto ajustable pero lo podemos ajustar de aquí si acaso este no no funciona ahora una de las causas por las cuales esta parte ya no se ajusta es porque ya está muy mojoso y ya no está corriendo libremente entonces esto debe de ir abriendo conforme la pastilla se empieza a desgastar esto supuestamente debe de ir abriendo con el freno de mano también lo podemos ajustar manualmente si acaso ya sentimos que no agarra entonces solamente abrimos y ponemos el tambor de regreso y ya queda bien por otro tiempo pues en este caso se mira más o menos y que tenemos aquí tenemos el ajustador que habíamos mencionado tenemos un resorte que sujeta las dos balatas esta y esta tenemos un seguro en forma de herradura no sé cómo le llaman a eso tenemos dos este seguros aquí que sujetan lo que viene siendo la balata en su lugar y tenemos el cable principal que jala aquí tenemos que jala acciona vean acciona el freno de mano ok esto es lo que tenemos que hacer supuestamente para ajustar el freno de mano ok con la palanca pero vean esto es lo que debe de abrir si notan ustedes solamente está abriendo de este lado ok vamos a jalar todo vean vamos a jalar todo vamos a ver vean solamente se activa esta balata esta balata por eso está más desgastada de aquí porque casi casi el agarre no es parejo es solamente de esta parte de aquí de abajo solamente está abriendo ese y este lado no déjenme jalar el freno de mano vamos a ver qué es que sucede ahí ya jala el freno de mano entonces vamos a ver ok supuestamente abrió un poco de este lado también de este lado el ganchito este originalmente está hasta abajo ok entonces de esta manera como nosotros accionamos jalamos esto y automáticamente jalamos esto hacia adentro o sea este es el que va a jalar a este ok entonces el frenado es más de aquí de esta parte de aquí de abajo que todo lo que viene siendo el mecanismo entonces cómo se auto ajusta esta cosa supuestamente acá atrás vamos vamos a verlo acá en la parte de atrás vamos a prender la luz tiene un mecanismo que es el que nos va a dar el ajuste supuestamente este tornillo debe de estar más o menos a un milímetro antes de llegar a lo que viene siendo el el cuerpo este del sistema de frenado la lámina pues ok entonces vamos a quitar la tensión del sistema de freno vean cómo está tensionado ahorita solamente son dos resortes y tenemos este mecanismo en forma de gancho que vamos a analizar un poco tal vez esté ajustando lo podemos este ayudarle un poco vamos a ver qué tan separado queda ese tornillo del chasis ya voy a quitar la tensión de lo que viene siendo el freno de mano vamos a ver ahí ya quitamos la presión vamos a ver cómo quedó vean está muy separado yo veo que esto está muy separado supuestamente este tornillo debe de estar más o menos a un milímetro y ahí tenemos ya una separación bastante bastante amplia no se alcanza a notar allí ahí vamos a verlo de lado así de lado se mira mejor vean la separación que tenemos ahí es una separación bastante 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 ancha esta separación entonces lo que voy a hacer ahorita que voy a meter el tornillo hacia adentro y lo vamos a dejar más o menos a un milímetro solamente separado de la lámina esta principal ok eso lo vamos a hacer al final ya que cambiamos las balatas porque si está muy abierto la verdad está muy abierto y supuestamente eso no debe de estar así ahí ya no es un milímetro son ya unos centímetros la abertura se alcanza a ver mejor de lado entonces este pues bueno vamos a reemplazarlas ya que analizamos un poquito el mecanismo vamos a reemplazarlas lo más rápido que se pueda bueno y qué herramientas vamos a ocupar para esto pues solamente un par de pinzas yo recomiendo usar más estas o unas que tengan un poquito la abertura menos ancha o unas pinzas regulares y también vamos a ocupar un desarmador en este caso estos estos resortes que tenemos aquí si ven ustedes no tienen mucha presión ahora porque no me gusta usar las pinzas en este caso porque porque cuando nosotros hacemos esto en la mayoría de las veces da vuelta a todo lo que viene siendo el seguro ok tenemos que darle así pero también lo podemos quitar sin necesidad de usar las pinzas ok primero vamos a quitar esto este tren lo podemos quitar así vean con las puras manos vamos a ver tenemos que empujar y al mismo tiempo darle vuelta ok vean vamos a hacerle así vamos a darle un empujón de repente ahí está ahí está lo que pasa que da vuelta a todo lo que viene haciendo esta cosa aquí por eso que a veces no quiere no quiere entrar o lo tenemos que agarrar ahí está vean cómo viene viene un tornillo viene este esta plaquita aquí metida y viene un pin en cada uno de los lados de esta manera ok ahí está este es el mecanismo que conforma lo que viene siendo el seguro de este tipo de aparato que así ahí está entonces vamos a quitar este también ahora vamos a quitar lo que viene siendo el resorte este bueno primero vamos a quitar el seguro casi los sets de frenos vienen con un seguro de repuesto o sea que si ustedes pierden este seguro se le rompe no se preocupen porque las cajas nuevas de repuestos de balatas casi siempre vienen con un par de seguros extras por si se ocupan o que entonces éste lo abrimos y lo quitamos a veces estos seguritos se complican pero por eso les digo si lo pueden sacar completo mejor por si no te quieran repuesto este fácilmente lo podemos utilizar como lo enderezamos y no hay ningún problema ahora sí bien vamos a quitar el seguro del freno de mano perdón el cable del lado del lado izquierdo vamos a ver está realmente no tiene resistencia es muy fácil y ahora sí el momento de la verdad verdadera vamos a quitar este resorte que es el más difícil para eso vamos a usar unas pinzas como estas para poder sujetar el metal con fuerza aunque primero hubiéramos quitado lo que viene siendo este resorte antes de quitar lo que viene siendo los pins pero es lo mismo ella de todo se tiene que desarmar todo ahí cayó todo como va localizado esto vamos a verlo por la parte de atrás este va agarrado solamente aquí en lo que viene siendo esta cuña de lo que viene siendo la balata este resorte vean como va en esta posición en el resorte de la parte de abajo ok ya lo demás pues es relativamente ya un poco ahí de visión este ya miramos como iba ok este iba así o sea que no hay manera de equivocarnos vean las partes que conforman este mecanismo tenemos este aquí adentro no hay nada tenemos este aquí adentro ya no más hay tornillo es lo que les digo o no yo pensé que tenía la rosca al revés pero no ok es de rosca regular entonces vamos a lavar las piezas vean vamos a sacarlo todo de ahí y vamos a lavar las partes para que trabajen mejor ok vamos a lavarlas con gasolina vamos a lavar todos los resortes también vamos a lavar estos pins chiquitos y también vamos a lavar esta parte de aquí la vamos a quitar este resorte si lo vamos a ocupar porque vean este resorte este es el que nos sujeta a nosotros lo que viene siendo esta parte esto de aquí este es el que sujeta esto de aquí así evita que regrese o sea este es como el seguro pues evita que regrese hasta que nosotros lo accionamos así ok entonces este si lo vamos a ocupar vamos a quitar este resorte de aquí ahí está esta placa si la vamos a ocupar entonces lavemos todo con gasolina a ver cómo nos va vamos a lavar primero esto todo esto y ya con una brochita pues le vamos a ir tallando allí para que queden lo más limpias posibles todos los Y ya está. Y ya está. Y ya está. Bueno, ya le dimos una limpiadita más o menos a todas las partes. Y las tenemos ya. Ok, entonces ahora vamos a proceder a lo que viene siendo la armada. Este es el seguro. Solamente lo pueden enderezar y reutilizar. Pero si tienen uno nuevo, pues mejor pongan el nuevo. Este es el mecanismo que activa lo que viene siendo el freno de mano. Este. Vean por atrás como se mueve. Vean, este es el mecanismo que activa lo que viene siendo el freno de mano. Entonces vamos a ver como se activa. Ya después de verle dar una limpiada a lo que vienen siendo las partes. Yo no le veo realmente donde se autoajuste esta cosa. No le veo yo realmente de donde. Pero bueno, vamos a ver si lo podemos ajustar o encontrar alguna manera de ajustarlo. El freno de mano que también es importante. Bueno, vamos a empezar a armar las partes. Este, acuérdense que este lo quitamos de aquí. Este solamente va metido aquí así. Inclusive tiene la letra R de right. De derecho. Ahí está. Este solamente va aquí. Ahora, aquí sí pueden ustedes aplicar un poco de grasa a la parte de abajo. A toda esta parte de aquí de abajo. Ya que pues este tiene de todos modos un pequeño movimiento. Pero sería bueno que le aplicara un grasa aquí abajo. Un poquito aquí. Vamos a ver ahorita si lo vamos a aplicar nosotros. Vean, vamos a ver como lo vamos a hacer aquí. Esta es grasa especial para balatas. Pero pueden agarrar cualquier marca, no importa. Para frenos, perdón. Vean, aquí un poquito. Ahí está. Porque este de todos modos tiene un poquito de fricción. Vean aquí las partes donde estaba haciendo fricción. Entonces aquí le vamos a usar también un poco. Aquí también. Y aquí también yo creo. Pero esto al final. Vamos a dejarlo ahí. Ahí está. Ahí está. Las partes que hacen fricción, pues ahí están. Vean, ahí están. Son las que nos pueden comprometer el trabajo. En un futuro. Pero ahí está. De ninguna manera estamos comprometiendo. En ninguna de las piezas. Ahí está. Entonces ahora sí vamos a poner. En esta posición. Y lo bajamos hasta abajo solamente. Ahí está. Así nada más. ¿Ok? Y este va a trabajar así más o menos. Arriba hacia abajo. ¿Ok? Listo. Hubiera sido bueno echarle un poquito aquí al resorte. Solamente para evitar cualquier tipo de rechinido. Pero ahí está bien. Simplemente un poquito. No podemos realmente abusar de la grasa. En este punto. Ahí está. Primera pieza terminada. Vamos a poner la segunda. Que es este. Aquí es donde va el... Lo que viene siendo el cable del freno de mano. Vamos a poner grasa. La nueva parte de abajo. Y procedemos a poner lo que viene siendo el... El nuevo seguro. Este. Y también podemos aplicar un poco de grasa. Y ese es el nuevo sello. Que vamos a poner aquí. Y solamente lo apretamos con las pinzas. Y sería todo. Ya estamos listos. Listo. Ahí está. Ahí está. No debe de quedar tan ajustado. Para que se mueva libremente. Y tenemos las dos piezas lubricadas. Y instaladas. ¿Ok? Ahí va agarrando forma. Entonces ahora que no es que sigue. Pues vamos a acomodarlas. Aquí en lo que viene siendo la parte principal. Vamos a empezar por este lado. Por el lado derecho. Vamos a empezar por el lado derecho. Vamos a aplicar un poquito de grasa. Solamente en lo que viene siendo la base de las... De los seguros estos. Como estos van a ir pegando en el metal. Van a ir pegando aquí. Vamos a aplicar un poquito de grasa aquí. ¿Ok? Solamente en ese. Vamos a poner la balata. Más o menos así. En la parte de abajo debe de entrar así. No debe de quedar por afuera. Debe de quedar por adentro. Así. ¿Ok? Así mero. Debe de quedar agarrando lo que viene siendo el pistón. Este pistón que tenemos aquí. ¿Ok? Así debe de quedar. Con un pie. Yo creo que lo vamos a sujetar. Para que no se nos caiga. Con la rodilla. Y ahora si vamos a meter este pin. Ahí está. Metimos el pin. Vamos a ver. Se salió. Ahí está. Ponemos. El seguro. Parte del seguro. Con la parte plana para adentro. Siempre. Esta es la parte más complicada de este trabajo. ¿Ok? Esta es la parte más difícil. Ya que. Pues esta parte se nos va a mover. Y el resorte pues tiene algo de presión ahí. ¿Ok? Vamos a meternos algo de grasa aquí. Solamente un poquitito. Como es grasa especial no necesitamos este. Echarle. Mucha. Y vamos a agarrar el otro seguro. Que es este que está aquí. ¿Ok? Vamos a ver. Lo que les digo se mueve. Ya se movió. Pero bueno. Ahorita vamos a acomodarlo. Esta es la parte más difícil la verdad. Esta es la parte más complicada. Ya que. Pues esto se mueve. Ahora. Si se fijan ustedes. El pin. Que pusimos. La primera parte. El seguro principal. Pues debe de concordar con los agujeros de esto. Entonces vamos a. Acomodarlo aquí. Casi casi con la pura mano lo podemos hacer. A ver. Vamos a ver. Vean. Ahí está. Y le vamos a dar vuelta. En este caso. Yo utilicé así. Las manos. Pero hay herramientas especiales para poderlo hacer. Ahora. Ahí no está bien enganchado. Necesito todavía darle vuelta. Para que enganche. Entonces ahora sí voy a agarrar esto. Y ahí está. ¿Se fijan? Ahí está. Esta es la parte más difícil. Si ustedes pueden. Poner este seguro. Sin batallar. El trabajo ya está hecho. Casi casi. Al. 70% diría yo. Porque es lo más fácil. Lo más difícil. Perdón. Entonces ahí tenemos ya uno. Vean. Bien por abajo. Bien por arriba. Todo se mira bien. Entonces ahora vamos por el otro lado. En este lado. La cosa es un poquito diferente. Va a ser igual. Nada más que vamos a agarrar la otra balata. Y vamos a agarrar uno de los resortes. Este. Que es el que va a mover abajo. Este lo vamos a enganchar aquí. En esta posición. Viendo hacia adentro. Ok. Y la balata la vamos a enganchar acá. Vean. Antes de poner la balata. Y engancharla en el resorte que les había dicho. En ese que ya tenemos ahí listo. Entonces primero vamos a acomodar nuestras partes. Vamos a acomodar el resorte. Este resorte. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a aplicar un poquito de grasa solamente. Esta grasa es especial. Esta grasa es especial para frenos. Por así decirlo. Vean como el resorte solamente tiene una guía. Y más o menos hasta ahí entra. Ok. Entonces vamos a apretar. Ahí está. La grasa es muy importante en estos mecanismos. Porque tienen que resbalar por sí solos. Ok. Si hace falta pues le ponen más un poquito. Yo creo que sí. Esta grasa es especial. Ahí está. Y la vamos a meter hasta adentro. Perfecto. Y ahí ya tenemos nuestra parte primera. Vamos a meter la parte de esta. Vamos a aplicar un poco de grasa. Porque también aquí lleva. Este. Contacto. Perfecto. Vean. Ahí está. No debe llevar tanta. Porque si saturamos de grasa. Pues se va a salir por los lados. Ahí está. Aquí también. Un poquito. Aquí sí un poquito más. Porque esta parte debe de llevar. Este. Bastante lubricación. Ya que es la que abre o cierra. Dependiendo. De lo que estemos haciendo. Esta. Ahí está. Esta es la que va a resbalar. Así. Sería bueno poner un poquito también en el poste. Para que. Entre y salga con facilidad. Ok. Y no se atore ahí nada. Ahí está. Ya que ya no se va a atorar por nada. Al final vamos a aplicar un poquito de grasa aquí. Entonces ya tenemos nuestra parte. Hay que prepararnos también con el resorte. Porque vamos a tener que poner casi todo al mismo tiempo. Porque no podemos poner. Solamente la balata. Porque si no. Este no nos va. Después a caber esta pieza. Vamos a ver como lo hacemos. Vamos a engancharla aquí en la parte de abajo. La balata. Ahí está. Y vamos a. Vamos a cerrar así. Pero. En este punto. Vamos a ver. En este punto. Yo lo que recomiendo. Es. Poner de una vez. El otro mecanismo. Este mecanismo que les acabo de mencionar. Vamos a poner de una vez este. Porque el resorte lo podemos poner después. Es más fácil. Vamos a ver. Vamos a ver como nos acomodamos ahí. Podemos poner el resorte. Vamos a ver si podemos poner de una vez el resorte. Todo el conjunto de una vez. El resorte va por la parte de atrás. Vean. Va por la parte de atrás. Enganchado. A esta parte de aquí. Ok. Esto es. No es muy difícil. Es nomás cuestión de. De encontrar la maña. Ahí está. Ahí enganchó el resorte. Ahora. Esto. Vean. Ya tiene resistencia por el resorte de abajo. Ok. Hay que tener mucho cuidado aquí. Entonces el resorte solamente va agarrado. Aquí en estas partes de aquí. No en los agujeros redondos. Va en los agujeros ovalados. Por así decirlo. Entonces vamos a poner esto aquí. De una vez. Ok. De una vez. Vamos a aplicar un poco de grasa. Aquí. Donde hace el contacto. Principal. Ok. Ahí tenemos ya la grasa. El contacto. Vamos a tener que abrir un poco también. Déjenme aplicar un poco de grasa aquí. Espérame. Aquí se mira como que estoy batallando. Pero créanme que es más fácil de lo que se ve. Ok. Ahí está. Ahí está. Vamos a aplicar un poco de grasa acá también. Aquí. Esta parte de aquí. Ok. Ahí está ya. Entonces ahora sí vamos a abrir un poquito solamente. Ahí está. Ahí está. Y ahora sí. Le echamos uno. Y ya con la fuerza que metemos hacia adentro. Ya nos va a quedar allí. Ya no se nos va a caer. Ahora. Como ya tenemos el resorte enganchado. Lo que. Bueno. Ya que enganchamos lo que viene siendo la balata. En lo que viene siendo el resorte de abajo. Vean. Metimos primero lo que viene siendo el resorte principal. Y luego metimos este. Este. Si nosotros lo queremos meter después ya no va a entrar. Ok. Muy importante. En este tipo de camioneta ya no entra. Porque queda muy apretado. Entonces lo único que hicimos fue hacer esto. Ok. Entonces ahora lo vamos a poner más o menos en su lugar. Ahí está. Ahí ya no nos tenemos que preocupar. Porque ya no va. Ya no se va a caer. Ok. Entonces lo podemos abrir un poco. Ahí está. Y en teoría digamos que ahí más o menos ya está en su posición. El resorte lo vamos a dejar así. El resorte principal este. Lo vamos a dejar allí. Ya no lo vamos a sacar. ¿Por qué? Porque lo vamos a poner al final. Pero al menos ya está en su posición como debe de ser. Ahora. Vamos a poner lo que viene siendo el seguro este. Ya pusimos lo que viene siendo este. Uno de las rondanas. Vamos con el resorte. Y vamos a ponerlo. Hay herramientas especiales. Pero yo estoy usando casi las puras manos para ponerlo bien. Ahí está. Ok. Yo lo puse con las puras manos. Realmente la fuerza que se tiene que hacer es bastante. Pero si yo uso las pinzas. A veces no me queda bien porque. Como que no quiere entrar. Pero además ahí está bien. Vamos a ver. Ahí quedó bien. Vean. Perfectamente bien. Entonces ya tenemos este en su lugar. Ahora nos falta el resorte principal. Al final vamos a poner ese. Que es el. El. Del freno de mano. Pero ese es el más fácil de todos. Entonces vamos a jalar este. Pusimos también un poco de grasa. En lo que viene siendo el resorte. Vean las partes que estamos engrasando. No son muchas realmente. Vamos a poner un poquito de grasa aquí. Donde va a ir enganchado el resorte. Que no son los agujeros redondos. Ok. Son los agujeros ovalados. En donde van enganchados los resortes. Vamos a. En estos agujeritos que se ven acá. Y se alcanza a mirar este agujero que está aquí. No es el agujero redondo. Es este agujero que está aquí abajo. Ahí lo vamos a enganchar. Entonces vamos a. Este es el más difícil. Porque aquí ya va a tener mucha resistencia. Por eso no abran este. Porque si abren este. Ahorita. Olvídense. No lo van a poder meter después. Van a batallar un montón. Entonces vamos a jalarlo. Vamos a ver que este quede en su lugar. Ahí está. Ahí está bien. Bien. ¿Se fijaron? Facilito. Entonces ahora sí. Tenemos este en su posición. Vamos a darle vuelta. Vean cómo se escucha. Eso quiere decir que está abriendo. Si nosotros damos hacia abajo. Abre. Hacia arriba. Cierra. Ok. En caso dado de que queramos. Como lo dije al principio. Con el desarmador por la parte de atrás. Tenemos que. Empujar. Hacia arriba. Para que abra. Ok. Vamos a hacer esto. Bien. Vamos a meter el desarmador. Y vamos a cerrar el calipel. A cerrar lo que viene siendo la. A ver. Vean. Vamos a ver. Ahí está. Ahí yo estoy cerrando. Ahí estoy cerrando. Pero vean cómo se atora. Porque el seguro que pusimos ahorita no me deja regresar. Sí va a poder. Pero tenemos que darle mucha fuerza. Ahí está. Ok. Inclusive se mueve. No es bueno hacer eso porque se mueve de su posición. Ok. Entonces hay que ajustar solamente que cerrar. Solamente. Para que nos quede como debe de ser el. El freno de mano. Este. Solamente lo ha enganchado aquí. Ahí se alcanza a mirar. Lo ha enganchado ahí. Solamente lo metemos así. Ahí está. Y ya solamente lo enganchamos acá. Realmente esto no tiene nada de chiste. Y ya terminamos con la instalación de los frenos. Ahora. ¿Qué sigue? Vamos a darle unos jalones a lo que viene siendo el freno de mano. Vamos a abrir un poquito solamente. Un poquitito. Nada más. Este debe estar acá en su posición. Vamos a ponerlo en su posición. Vean. Puse mal el resorte. El resorte lo puse en la posición equivocada. Por eso es muy importante fijarse. Déjame lo cambio. Me equivoqué ahí. Ahí cometí un error. Que no debería haber cometido. Pero por eso es importante fijarse. Lo metí donde no era. Era en el de abajo. Por eso se me hizo muy fácil. Vean. Este debe ir ahí. Por eso se me hizo muy fácil. Porque yo sé que están más duros. Ahí está. Aquí sí vamos a botellar un poco. Porque este sí está bien duro. Porque tenemos que meterlo hasta acá. Hasta atrás. Déjame apartar. Ahí está ya. Ahora sí. Nos quedó en el lugar correcto. Ahí está. Ahí está. Nos quedó bien en el lugar que debe de ir. Al principio lo había metido en el agujero de arriba. Y ahí no iba. ¿Ok? Por eso es importante fijarse bien. Antes de terminar un trabajo. Y no desarmar las dos llantas al mismo tiempo. Ahí está. Este es el agujero donde debe de ir. Vean. Este. El de arriba no. Este de abajo sí. Y acá tenemos el de mismo. Está muy bien ahí. Nos aseguramos que esté bien. Exactamente. Ahí está bien adentro. Entonces de esta manera amigos. Ya tenemos el sistema digamos instalado. Ya tenemos los frenos listos. Vamos a ajustar solamente un poco. A ver cómo nos va. Así veremos que esto esté en su lugar. Todo esté bien en su lugar. Que nada esté fuera de lugar. Vean. Esto está enganchando perfectamente bien ahí. Entonces estamos listos. Para hacer una prueba. Con el freno de mano. A ver qué pasa. Bueno ya le dimos unos jalones. Parece que sí se activó bien. Más o menos. Y ahora sí vamos a poner el tambor. El tambor va a ser nuevo también. Y vamos a ir regulando lo que viene siendo el tambor. De tal manera que el tambor nos quede rozando un poquito aquí. A la hora de la instalación final. Por eso es importante tener esto. Vamos a abrir un poco. Como esta parte es nueva. No podemos abrir tanto. No hay que abrir tanto. Porque si abrimos mucho. Ya luego no va a entrar el tambor. Bueno aquí tenemos el tambor nuevo. Solamente vamos a limpiarlo con gasolina. O algún solvente. Y lo vamos a limpiar muy bien. Para eliminar el exceso de aceite que traiga de fábrica. Y ya lo vamos a instalar. Y vamos a ir regulando allí. Para que quede bien. Todo esto lo que le tenemos que quitar. Vean que toda la cochinada te trae todavía de fábrica. Entonces se queda una buena limpiada. Especialmente donde corren las partes. Ok. Un poco de gasolina ya queda bien. Listo. Vamos a instalarlo. Vamos a instalarlo. Bueno ya saben que el truco para que nos quede bien. Es de que esto. El tambor debe de raspar un poquito aquí. Al momento de la instalación. Ok. Entonces es muy importante no. No dejarlo muy apretado. Porque si no también no es bueno. Y ahí lo vamos a ir regulando. Conforme vayamos ajustando lo que viene siendo. Hay que limpiarle si le cae un poco de grasa aquí a las balatas. Por seguridad nada más. Ahí está para que quede bien. Vamos a ver. Ahí está. Ahí entró muy flojo. Para hacer eso tenemos que levantar el carro de los dos lados. Para poderle dar vueltas y no lo vamos a poder. Y se siente un poco flojo todavía aquí. Se siente un poco flojo. Entonces lo que vamos a hacer. Vamos a ajustar ahorita manualmente por aquí. Ya después vamos a ajustar por atrás. Ok. Apliquemos un poquito de grasa. En esta parte de aquí. Ya lo habíamos aplicado. Pero un poquito más. Para que nos quede bien lubricado todo. Y pues trabaje mejor esto. Ahí está. Pues ahora sí ya. Abrimos un poco. Pero yo creo que vamos a abrir más. Porque está entrando muy, muy flojo. Entonces déjenme lo doy unas cinco vueltas. Vamos a ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y ahorita ya lo vamos a hacer por atrás. Porque si no, luego no lo vamos a poder meter el tambor. Todavía quiere más ajuste. Bastante. Más o menos como estaba. Antes de que lo quitáramos. Yo creo que está bien. Más o menos como estaba. Originalmente. Y ahora sí vamos. Vamos. Ahí ya entró forzado. Vamos a ver. Si lo puedo meter o no. Porque ya me pasé de rosca. En este punto. Si ya se pasaron ustedes. La ventaja que tienen. Que pueden empujar el seguro. Este seguro que metimos. Lo empujan hacia adentro con el dedo. Y van a regresar. Ok. Ya una vez instalado. Ya no vamos a poder regresar así. Y ahora sí vamos a ir. Este. Calculando más o menos. Abrimos mucho. Se me hace. Empujamos el seguro. Y otra vez regresamos. Ok. Vamos a ver. Ahí entró bien. Vamos a ver. Ahí entró bien. Ahí se siente. Se escucha un poquito el ruido. Como que sí está raspando. Entonces. Ahora voy a meter el desarmador. Y le voy a dar un ajuste. Poco a poquito. Por la parte de atrás. Y vamos a ajustar. Como ya hemos dicho. Que se ajusta. El ajuste. Pues va a ser un poco más lento. Pero tenemos que hacerlo despacito. Para que no pasarnos de rosca. Entonces ahí se escucha. Que sí está raspando un poquitito. Entonces vamos a ajustar un poquito más. El ajuste siempre es un poco más difícil. Porque a veces no entran bien. Lo que viene siendo los desarmadores. Pero mientras escuchamos el click. Ahí está. Y no apretar tanto. Sale un poquito más. Ahí está. Ahí está. Si se empieza a poner duro. Ya no le den. Porque. Ahí se escucha que raspa un poquito. En esta parte de aquí. Yo creo que otras dos. Otros dos piquetitos. Y no más. Y ya. Yo creo que ya. Ahí está uno. Ahí está. Yo creo que ahí está bien. Ahí ya se puso duro. Yo creo que ahí está bien ya. Porque. Más ajustado no puede quedar. Yo considero que ya el ajuste es suficiente. Ahora si yo quisiera sacar el tambor. Ya no lo puedo sacar. Porque tiene. Esa presión que necesitamos aquí a los lados. No es mucho. Pero ahí está. Vean. Tenemos libertad de girar. Y se escucha que está raspando muy ligeramente por dentro. El tambor. Que eso es bueno. Entonces yo creo que. Yo creo que ahí está. Vamos a. A poner la llanta. Primero vamos a calar el freno de mano. A ver si agarra. Vamos a darle unos jalones al freno de mano. Al menos unos 10 jalones. Muy suavecitos. A ver si se ajusta el. La parte de abajo. Bueno amigos. Creo que si se ajustó. Vean. Ah caray. Antes lo subíamos hasta por acá. Y ahora no. Ahora ya quedó bien. Vean. A ver. Uno, dos, tres. Y ya tiene bastante presión. O sea. Quiere decir que si. Se autoajusta. Ahí está. Esto si va a quedar bien. El problema también era esa cosa. Vamos a ver por atrás. Vean. Esta parte de aquí. Ni siquiera la moví. Y creo que nos quedó bien. Si acaso pueden poner un poco el lubricante ahí. Pero. No creo que sea necesario. Le puse esta tuerca. Vamos a ver si sostiene lo que viene siendo la presión con la cruceta. Al momento de que yo ojale el freno de mano. Efectivamente amigos. Exacto. Si se apretó bien. Si se amarraron bien lo que vienen siendo los frenos. Dejen quitar la presión. Y ahí tenemos que poner la llanta girando. Perfecto. Entonces. El problema de que no agarraba el freno de mano. También era por los discos que ya están muy dañados. Ahorita los vamos a ver los dos. Ya para finalizar. Dejen que pongo la llanta. Y ya está bien ajustado todo. Entonces. Ponemos la llanta. Y vamos a analizar los discos. Y sería todo por este momento. Perfecto. Vean amigos. Y el resultado final. Es este. Ya tenemos lo que vienen siendo las balatas. Del lado conductor. Y pasajero. De este lado. Ya las balatas ya no servían. Vean. Nada más como estaban del lado del. Este. Del lado del chofer. Del lado del conductor. Ya estaban totalmente desechas. Ya están muy abiertas también. Vean. De un lado estaban más o menos. Pero al otro ya estaban muy mal. El tambor. Ya estaba todo rayado también. Este tambor definitivamente. Ya no servía absolutamente para nada. Ya estaba muy muy raspado. Entonces ya no nos ayudaba en nada. Lo que viene siendo esto. Ahora del lado del conductor. Digo del pasajero. Que es este que hicimos ahorita. Pues este. El tambor se mira más o menos. Se mira en condiciones un poco bien. Pero todos decidimos cambiarlas. Las balatas también se miran. No muy desgastadas. Pero ya estaban todas este. Rotas. Pero vean lo que sucedió. Al nosotros reemplazar este tipo de. De frenos. Automáticamente el. El freno de mano. Válgame la redundancia. El freno de mano. Se compuso. Ya agarra perfectamente bien. Ya lo calamos. Ya hicimos las pruebas. Al jalar el freno de mano. Ya tiene menos resistencia. Son solamente como 5. 5 clics. Los que escuchamos. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí se agarra con fuerza. Entonces. Bueno amigos. Si el freno de mano no sirve. En este tipo de camionetas. Toyota Forerunner. Supuestamente se autoajustan. Si se autoajustan. Cuando nosotros reemplazamos el set. Como en este caso lo hicimos. El freno de mano. También es importante. Si ya tienen rechinido. Reemplácelas. Realmente las partes son un poco caras. Cada tambor me costó 100 dólares. Más las partes. Pero el trabajo. Pues ahí se van a ahorrar un buen dinero. Que ya compensa. Con la comprada de las piezas. Pues bueno amigos. Ahí estamos. Saludos. Y nos vemos por la próxima. Muy interesante el trabajo. Y sobre todo. Encontramos la falla del freno de mano. Del por qué no agarraba. Pues era por esto. Que ya estaban muy malas las partes. Saludos. Y nos vemos por la próxima. Vámonos. No hubo necesidad de autoajustar nada. Ahí. Chau. Chau. Gracias.